Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, quiero agradecer a Kelly por interpretar esta parte. Tengo el gusto de conocerla, así que muchísimas gracias a ella y a su familia. Bueno, pues vamos a platicar un poco de la parte de la rehabilitación visual y sobre todo de la experiencia y de las ganas que se tienen en esta parte. Bueno, antes que nada me presento. Soy Víctor, tengo cabello corto, soy un varón de 38 años, utilizo lente, esta es morena y vengo con un traje gris y camisa morada. Entonces, vamos a dar inicio. Me parece que aquí está. Muy bien. Lo primero es que quisiera presentar esta diapositiva. Es muy informativa de política de conflicto de interés porque resulta que toda la evidencia audiovisual que se recolectó pues pertenece en este caso a los centros oftalmológicos a los que he cursado y de donde he tomado estos videos, estas evidencias para poderlas presentar. Así también declaro que existe un contrato de, en este caso, privacidad de datos del paciente, sobre todo porque ustedes van a ver tanto pacientes adultos como pacientes niños y es importante resguardar pues los datos y que se lleve con la aclaración de que es un ejercicio académico y por lo tanto el motivo del que se está presentando. Entonces, bueno, una vez aclarados estos puntos, vamos a iniciar. Generalmente cuando una persona tiene la sospecha, en este caso, de un antecedente de baja visual, debe de acudir a una valoración médica. Y hay dos opciones prácticamente y es lo que representa en esta gráfica de algoritmo que es uno, justamente un estudio de refracción, lo que básicamente todos lo conocemos como un examen visual que es el que se realiza incluso en algunas ópticas o centros de diagnóstico y una valoración oftalmológica ya de manera especializada como lo pueden ser los diferentes centros oftalmológicos hospitalarios que se encuentran aquí en México. Posteriormente se lleva a un área de especialidad como los antecesores o los doctores lo han venido refiriendo, generalmente es el área o toca el área primeramente de retina, la especialidad de retina y se confirma algunas sospechas o se ratifica el diagnóstico bajo estudios diagnósticos que ya han mencionado también. En el servicio de baja visión que es un servicio de alta especialidad en esta gráfica de PASEL podemos ver que el paciente llega a su consulta oftalmológica se complementa con los estudios diagnósticos y se hace la referencia al servicio de baja visión o de visión baja. Aquí debo de ser muy claro que los términos son dinámicos y han venido siendo actualizados conforme al paso del tiempo y también junto con la parte de la inclusión y accesibilidad para el paciente con discapacidad. Entonces lo que posiblemente anteriormente se conocía como servicio de visión subnormal actualmente es servicio de visión baja, anteriormente era servicio de baja visión. Entonces nada más es como un dato informativo. Y bueno, aquí tenemos otra gráfica donde nosotros demostramos que el primero cuando llegan al servicio de baja visión es porque lo mandan. En este caso, aunque hay un antecedente de limitación visual, no es lo mismo tener una limitación, tener un impedimento, tener una discapacidad o tener un deterioro. Básicamente son cuatro ramificaciones las cuales nosotros podemos estudiar en el servicio de visión baja para poder una explicación justamente del por qué se está haciendo esa referencia. Lo segundo es que realizamos un cuestionario de visión funcional justamente para conocer qué es lo que el paciente necesita hacer, cuáles son las limitaciones, cuáles son las necesidades visuales específicas que tiene el paciente y posterior pasamos a una valoración funcional de la visión. Aquí nos interesa mucho o me interesa ser muy claro en ese sentido porque hablamos justamente del conocer cuánto ve, cómo ve, a qué distancia ve y qué características tiene esa visión. Lo que en complemento los doctores han mencionado y yo lo quiero traducir tal vez un poco de manera accesible es que todos los diagnósticos tienen características específicas y por lo tanto la pérdida visual de una persona que tiene retinosis pigmentosa o retinosis pigmentaria no va a ser la misma a una persona que tiene, por ejemplo, una pérdida de visión central como puede ser una degeneración macular. Son diferentes características derivadas a diferentes diagnósticos. Aquí nuevamente les muestro parte de lo que simplifica en una gráfica la valoración que en este caso se realiza o que realizamos en el servicio de visión baja que es hacer la valoración visual ocular, una valoración verbal y una valoración motriz. Entonces, esto me lleva a complementar lo que en ponencias anteriores hacían referencia de que es la visión, la audición y justamente el sistema vestibular. Entonces, conlleva valorar de alguna forma muy específica todo lo que es el sistema nervioso central a través del sistema visual. Por tanto, sí es muy bueno que se tengan este tipo de valoraciones visuales funcionales. En la habilitación visual hay un concepto muy idóneo que lo tomé y se los quisiera platicar mientras observan unos videos. Son videos muy cortos y el concepto va sobre que la habilitación visual es la adquisición de habilidades trabajando directamente con la familia y educadores de manera integrada. ¿A qué me refiero? De manera particular o de manera específica no se va a poder generar esta rehabilitación o esta habilitación. Esta chica que se muestra en el video en la pantalla de su lado izquierdo es una chica con diagnóstico de retinosis pigmentaria. Desafortunadamente, tuvo una mala experiencia escolar porque ella pensó, bueno, ellos decían que ella no veía. No, lo que sucedía es que no le enseñaron a ver. A veces el paciente conserva un remanente visual funcional pero no sabe cómo usarlo porque nunca le estimularon. En ocasiones se ha demostrado que el diagnóstico antecede a rejuzgar que la persona no ve. Por ejemplo, cuando les dan el diagnóstico de síndrome de Usher desde edades tempranas piensan que se van a quedar ciegos inmediatamente o incluso que la pérdida visual a futuro se va a componer. Entonces, son situaciones que sí deben de ser valoradas antes de emitir un juicio ya sea por educadores, por médicos, por familiares, por la misma sociedad de manera de incluso laboral o social. Entonces, en los videos como esta, en la parte superior como la chica sigue de manera discreta unos números colocando su mano encima de ellos y conforme los va poniendo o los va figurando o los va dibujando yo le voy diciendo qué número es. Entonces, lo que ella ve de manera visual yo ya le estoy dando un concepto estoy haciendo una habilitación le estoy enseñando algo. En la parte inferior hay un video donde yo le enseño una cartilla que contienen unas letras y le digo de manera esencial lo que tú veas como lo veas si son garabatos, si son figuras, si son líneas quiero que me lo dibujes y conforme ella me lo va dibujando de manera de imitación recordemos que los niños atenden a imitar gracias a las células espejos entonces, eso hace que la persona pueda ir haciendo esta imitación y yo otorgándole un concepto. Ahora vamos a pasar a una parte de rehabilitación visual donde también hay un concepto muy específico no es lo mismo habilitar que rehabilitar cuando hablamos de la rehabilitación es un proceso de duración limitada y se deben de tener objetivos específicos por eso durante la entrevista que les hacemos la intención es cuestionarles cuál es la intención y si la expectativa visual va a cumplir con la necesidad específica que necesita el paciente en ocasiones llegan y nos dicen es que quiero manejar sí, pero tu visión no te lo permite entonces es ahí donde nosotros debemos entrar en una negociación y en un acuerdo en conjunto con el familiar para poder integrar actividades que favorezcan al desarrollo personal del paciente entonces en este vídeo que se muestra en la parte derecha lo que estamos haciendo ya es que ella ya tiene un concepto y por lo tanto yo ya le puedo enseñar los números a una distancia digamos de dos metros aproximadamente y conforme ella los va viendo los va imitando y ya me va refiriendo qué números están haciendo esto es parte de algo que se llama ajustes razonables donde la parte de inclusión escolar es muy interesante y lo podemos realizar incluso para actividades sociales familiares y educativas entonces es punto muy importante hacer este tipo de ejercicios y valoraciones sin embargo bueno la rehabilitación como lo dicen sí debe de venir acompañada de un especialista no cualquier persona la puede dar incluso no cualquier optometrista opto profesional de la salud visual que no esté capacitado la puede integrar porque aparte de empezar a dar esta conceptualización de imágenes debemos de empezar a integrar diferentes ayudas ópticas en este caso lo que ustedes ven que sostiene la paciente en la mano derecha en el vídeo es un telescopio lo que hace un telescopio es amplificar la imagen es como si le hicieran un zoom sin tener que acercarse entonces a través de un sistema complejo de lentes la paciente sostiene para poder distinguir hacia lo lejos lo que se va a traducir en su vida diaria como que ella puede utilizar el telescopio para observar en este caso objetos como pueden ser nombres de las calles pueden ser por ejemplo camiones pueden ser imágenes que estén estáticas por momentos cortos y eso se debe de llevar a través de un programa ya sea puntual o estructural para que nosotros podamos hacer estas intervenciones sesión con sesión hasta alcanzar el objetivo previamente propuesto entonces es interesante a realizar dentro de esta consulta o táctica clínica que he realizado bueno me he dado cuenta que podemos llegar como a 5 estructuras que es la estimulación la intervención habilitación rehabilitación y terapéutica todo esto se los muestro justamente en un gráfico y del lado derecho de cada gráfico de cada enunciado vienen unas imágenes en la parte de estimulación hay un cuarto sensorial que justamente describe bastante bien un cuarto oscuro con estímulo de luz donde está el enunciado de intervención hay unos lentes de diversos colores que prácticamente los lentes y eso quisiera hacer como la aclaración es un tratamiento óptico correctivo personalizado así como se escucha he llegado como a esa conclusión en donde los lentes no son un accesorio porque a veces los pacientes que tienen un deterioro o limitación de eficiencia o discapacidad visual piensan que el anteojo es por momentos y no el anteojo o el lente como se le conoce es un tratamiento óptico correctivo personalizado también tenemos esta parte de la habilitación donde nosotros le enseñamos a utilizar ese remanente visual que se tiene la rehabilitación prácticamente viene descrita con dos imágenes de dos muñequitos tomando un bastón sobre todo en la intención de conjuntar herramientas para el desplazamiento y bueno en la parte de terapéutica vienen colocados a su lado derecho unos lentes de colores entonces a continuación van a ver unos videos de unos niños edades aproximadamente menos de dos años esto es con la intención de que conozcan que la estimulación visual es parte importante de hacer partícipe a justamente los conos y bastones que son los fotorreceptores de los que platicaba el doctor sobre todo para darle una intención de un estímulo a este pequeñito cuando hay diagnósticos severos desde edades tempranas pensamos que es importante realizar en este caso la valoración visual a los cinco o seis años cuando el niño ya puede enunciar palabras o expresar emociones no yo le recomendaría que desde el momento que se conozca el diagnóstico sea cual sea este sobre todo cuando hablamos de la capa sensorial de la retina si es importante poder hacer la referencia o la intervención temprana en el primer video que van a ver se muestra a una niña que está recibiendo un estímulo de luz azul y en este caso tiene un parche que le ocluye un ojito en el segundo video ustedes pueden ver un bebé aproximadamente de ocho meses que recibe estimulación de luz roja para el control cefálico y saber si este estímulo puede hacer que él intente mantener el mayor tiempo el control cefálico y en el último video que se presenta le otorgo a una pequeñita lo que es un pingüino que va cambiando de colores para que estos objetos disimiles puedan aportar la estimulación visual en lo que hago la exploración de sus ojitos en la siguiente diapositiva vamos a ver la parte de la intervención aquí es parte de lo que se ha trabajado y debo de mencionar y agradecer en este caso a la licenciada Elsa Yatsari Sotorrocha que es fundadora de un proyecto de un curso que se llama valoración visual para el paciente con discapacidad auditiva entonces este proyecto se llevó a cabo para la atención de una paciente de sordo-ciega con síndrome de Uchef y entonces en el primer video ustedes van a ver que una compañera que no es la licenciada Elsa Yatsari es una compañera con la cual colaboro intenta comunicarse con el familiar pero el familiar únicamente sabe lengua de señas mexicanas y un poco de español entonces cuando nosotros intentamos hacer este ejercicio de que me escriba la historia de su familiar de la paciente se darán cuenta que pues es una limitante entonces por eso el conocer o el ser accesible la consulta para personas con discapacidad visual y auditiva debería de ser en este caso para los profesionistas un pilar que deberíamos de estar reforzando día con día en el segundo video van a ver a la familiar que está justamente al costado derecho de la paciente y nos describe perfectamente en lengua de señas mexicana lo que es la historia o los antecedentes visuales y oftalmológicos de su familiar y prácticamente lo que le han comentado es que le han hecho inyecciones en ambos ojos y que el doctor le dijo que a futuro se iba a quedar ciega entonces la paciente actualmente tiene la edad de 36 años conserva un campo visual reducido sí es característica de la retinosis pigmentosa sí y sin embargo es importante esta valoración pero no ha llegado a la ceguera entonces a veces los pronósticos reservados no deben de emitirse o correlacionarse con juicios de pronósticos de ceguera una de las recomendaciones que les doy es que valoración con valoración vamos a ir teniendo un registro y sobre ese registro podemos ir viendo los avances limitantes o deterioros que se vayan realizando en el último video que les quiero mostrar en la parte inferior van a ver cómo se intenta explicar a la paciente la colocación de unas gotas que generalmente los pacientes ya las conocen perfectamente que son las gotitas para dilatar y aquí el ejercicio se basaba en tener una comunicación asertiva de ahí que la demostración este tipo de videos yo se los enseño a mis colegas para que vean lo importante que es tener el conocimiento básico de la lengua de señas en la parte derecha del hombro del paciente se ve a la familiar haciendo la lengua de señas táctil ya que pues es una paciente sordo-siega y se conjuntan estas dos características de intensidad severa entonces la parte de la intervención vamos a pasar a la parte de la habilitación la parte de la habilitación no solamente se trata de enseñar a ver al paciente sino de que tenga su mejor tratamiento óptico personalizado como les decía aquí van a ver una compañera que está colocando un lente de contacto pues demasiado grande que se llama escleral es un diseño personalizado y lo que hace es mostrar una mejor calidad visual al paciente y tentativamente proyectar una mejor visión de lo que el paciente ya tenía del lado derecho van a ver que se le adapta un sistema que se llama telescópico que prácticamente es un telescopio calculado en un lente montado que previamente el paciente ya tiene su lente de contacto y entonces demostramos que en el trabajo conjunto de varios sistemas ópticos con una habilitación adecuada el paciente puede ver incluso números aproximados a 1.5 centímetros de espesor entonces es muy importante no predeterminar que por un diagnóstico no se puedan hacer este tipo de habilitaciones y tratamientos en conjunto la siguiente diapositiva es la parte de la rehabilitación que como lo hemos visto previamente son las herramientas accesorios donde nosotros le ordenamos al paciente justamente esta parte del reconocimiento de lo que él está viendo entonces vemos a un varón aproximadamente de 51 años haciendo el ejercicio de tocar los números y dibujarlos y verán que esta limitación visual es muy corta estamos hablando que aproximadamente de su ojo hacia el número son aproximadamente unos 40 a 45 centímetros lo que posteriormente hacemos es trabajar con un magneticador de textos donde es una pantalla y en la parte inferior contiene una plata plataforma móvil donde esa plataforma en la parte superficial yo coloco imágenes letras o números y se proyectan dentro de esta pantalla a la cual yo puedo hacer modificaciones de fondo figura y color entonces en lugar de que el paciente los vea un número negro en un fondo blanco lo que él está observando es un número negro en un fondo amarillo para las personas que tienen pues estos diagnósticos de alteraciones en retina esto muchas ocasiones les favorece cuando cambiamos el contraste entre el fondo y la figura entonces y es algo que se puede aplicar en la vida diaria y en el último vídeo que está en su pantalla del lado derecho estamos haciendo una instrucción de orientación y movilidad a través de un bastón guía justamente en una calle que está muy cerca o que está muy transitada de manera vehicular y peatonal esto es con la intención de que el paciente no solamente aproveche su remanente visual sino también tenga herramientas para el desplazamiento los siguientes vídeos que hablan de la parte de la terapéutica son casos o es el caso de un pequeñito con hipoacusia bilateral y nuevamente nos encontramos con esta situación de que desafortunadamente a las experiencias que ha tenido de manera escolar y de manera de valoración médica pues ha sido penalizado ¿a qué me refiero con penalizado? que generalmente se le evalúa y se le revisa al familiar y no al paciente entonces el paciente es una persona muy introvertida el paciente tiene aproximadamente en estos vídeos la edad de 9-10 años y yo le presto un cubo rubik para que él me pueda ir justamente mostrando los colores le enseño los números y él me lo hace en señas mexicanas también le muestro estimulación a través de unos juegos didácticos que se utilizan en algo que se llama caja de luz y este paciente tiene la característica de un síndrome de Down más aparte de la hipococía bilateral y recordemos que estos pacientes también son asociados a cardiopatías entonces es un paciente con multidiscapacidad una de las situaciones que ojalá en México en algún momento nos lleguen a dar estadísticas son los pacientes con multidiscapacidad ya que no hay estadísticas certeras de esto el segundo vídeo que van a ver es que a través de esta estimulación y de esta terapia que son programas que se llevan acordados con el paciente y el familiar trabajamos lo que es la pinza fina la pinza gruesa la habilitación visual la rehabilitación visual el mejor tratamiento óptico entonces aquí nosotros al paciente le prestamos unas ligas para que las pueda ir colocando conforme la imitación del patrón que ya se le puso yo pongo una figura en este tipo de juegos que son unos que son unos pequeños pilares donde yo hago figuras como rectangulares como cuadrados y el paciente las tiene que imitar entonces al desarrollo de esta pinza fina que nos sirve o le va a servir al paciente en el desarrollo de tomar objetos tomar bien una cuchara escribir mejor su nombre para eso se realiza y todo es a través de la terapéutica visual y bueno vamos a ver un último vídeo en donde les muestro prácticamente algo que se llama relaciones espaciales donde ustedes están viendo una caja de luz y yo le muestro figuras a través de unos cubos cubos muy pequeños que son casi de 2x2 son translúcidos y lo que hace el paciente es que primero los contamos y después empezamos a formar filas y columnas esto me ayuda para algo que se llama relación espacial porque no todas las visiones son en segunda dimensión a que me refiero con esto la mayoría de personas que presentan una limitante visual se darán cuenta que tienen mejor visión en un ojo que en otro esto el cerebro lo comprende como solamente voy a tomar la mejor visión del ojo que me está ayudando más y todo lo que son objetos en tercera dimensión profundidad y volumen se ve alterado para cruzar una calle para tomar un objeto para bajar escaleras para detectar objetos en condiciones de poca luz entonces lo que hacemos con esta terapéutica es mejorar esas condiciones y habilidades a través de estas estrategias dinámicas que se le aplican al paciente como conclusión para no extenderme un poquito más es que donde algunos pacientes ven el final nosotros vemos el inicio de una oportunidad tal vez no les pudiera yo ofrecer de manera directa un tratamiento específico tal cual la expectativa a veces se tiene de manera psicoemocional pero si es importante que conozcan que hay opciones y que se está trabajando justamente para el beneficio de encontrar una solución específica como lo comentaba el doctor lo segundo es comprender las características funcionales todas las personas que tienen una limitante discapacidad deterioro o deficiencia visual tienen características funcionales a que me refiero que la condición visual no limita o no describe al paciente voy siendo más claro en esta intención podemos aprovechar beneficiar e incluso pensar en hacer la integración social familiar y escolar de todos esos pacientes que tal vez no han tenido la oportunidad una valoración o un tratamiento específico y pues bueno la intención es ver junto con ellos la manera de ir aprovechando este remanente visual por último pues el conocimiento de las demás áreas de especialidad fortalece el trabajo en equipo esto lo mencionaban anteriormente y si es verdad necesitamos trabajar todos todos absolutamente todos educadores genetistas médicos oftalmólogos rehabilitadores terapeutas absolutamente todos pero sobre todo familiares y pacientes si ese vínculo o ese núcleo familiar está disruptivo es evidente que por más alternativas que se puedan ofrecer en la actualidad no vamos a encontrar lo que ellos o en este caso las expectativas que tenga el paciente o el familiar puedan ser satisfactorias para él entonces hay opciones sí pero debemos de trabajar todos en conjunto para encontrar la mejor opción y tratamiento para el paciente quisiera agradecer a la doctora Elisa Lozanotat que es la persona que me ha inculcado todo el conocimiento y estrategias dentro del área de baja visión al doctor David Pérez por hacerme la invitación junto con el cuerpo médico y colegas que me permitieron hacer uso de este video o de estos videos a la maestra Diana Velarde pacientes y familiares que me otorgan el derecho de hacer esta demostración de los videos al público presente se muestra en las redes sociales en las cuales colaboro y con muchísimo gusto estoy a su disposición